hola a todos cómo están en este vídeo les voy a explicar cómo sumar con decimales pero por sobre todas las cosas la importancia que tiene el alinear los números primeros con sus unidades decenas centenas o sus décimas o sus centésimas o sus milésimas entonces tenemos 136 o voy a explicar en español luego voy a explicar en inglés 136.4 más 102.27 entonces lo primero que debemos hacer acá es alinear estar seguros de que 136.4 quede exactamente a la misma línea con 102.27 una vez que estén alineados las décimas las centésimas las unidades las decenas y las centenas procedemos a sumar cuatro más siete son 11 llevo una más dos son tres punto bajo mi punto muy importante seis más dos son ocho tres más cero son tres y una más una son dos y mi resultado de esos ciento treinta y ocho punto treinta y uno we need to line the numbers up okay we have 136 and 4 hundreds and a hundred and two and twenty seven hundreds so hundreds tens ones tens hundreds needs to be aligned and then we add them up and the product is two hundred thirty eight and thirty one hundreds